¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos aquí a Fórmula Fons, a este canal donde subimos cosas de Fórmula 1 ¡Salvo! ¡Uy! Que también vamos a subir cosas de IndyCar ¿Por qué? Bueno, igual no os habéis enterado Pero resulta que Fernando Alonso va a correr las Indy 500, ¿vale? Las 500 millas de Indianapolis Lo de que no os hayáis enterado es broma, ¿vale? Lo digo como ironía porque se ha dicho muchas veces Y vamos a correr con estos IndyCar Vamos a ver si vamos a algún coche que se parezca en diseño al de Fernando A ver Si te digo la verdad tampoco le pongo ¡Ah! Se ha jugado con el predeterminado, ya está, vale, venga, ya está A la mía Venga, con el predeterminado, que no es feo Y a ver qué tal se nos da No he corrido nunca en este juego en el circuito oval Es un juego que tengo desde hace poco Y que digo, joder, no lo he subido todavía Y esta gente no lo ha visto Tendrían que verlo Y mira, pues así lo vais a ver hoy, ¿vale? Es una forma que tengo yo de enseñaroslo Vamos aquí a Indianapolis Circuito oval, carrera 1, carrera Y vamos a correr directamente sin clasificación ni nada, ¿vale? Como los machotes Imagínate que llega Alonso de verdad aquí a la IndyCar y dice ¡Eh! Vamos a correr con toda nuestra cola Bueno, salimos el 12 A ver qué tal se nos da Yo no he probado mucho este... Eh... No he corrido nunca en un óvalo ¿Vale? Ni en ningún juego ni nada Desde el juego de Cards de la Play 2 No he corrido yo en un óvalo O sea, fíjate Así que vamos para allá a ver qué tal se da Mira, llevamos el 14 además Como Fernando Para hablar de él, pues viene... Estupendo ¿Vale? Vale, este tiene el interior Vamos a ver si le podemos pillar por dentro ¡Ah! Le toqué Le toqué Pero nos... Nos protegemos Vale, bien, 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 bien Hostia Hostia, qué palo me acabas de dar Cabrón Vale, salga contra el muro Bien, estamos en novenos ¿Vale? Y... Y bueno Pues vamos a aprovechar la carrera Para... Para hablar un poquito De lo que me parece lo de Fernando Alonso Eh... Que al principio me parecía mal ¿Vale? Al principio pensé Joder Esto es una falta de respeto a la Fórmula 1 Pero luego lo pensé bien Y dije No, qué coño La falta de respeto a la Fórmula 1 Es que McLaren Honda No sea capaz de darle un coche Competitivo a Fernando Alonso Así que Yo en su piel habría hecho lo mismo ¿Vale? Eh... Al fin y al cabo El que le paga es Honda No McLaren Y... Los que le van a poner un coche A la altura para ganar en algo Va a ser Honda Con Andretti en esta... En esta Indicar Competición que no he visto en mi puta vida Eh, o sea Yo no me voy a tirar flores aquí Yo no he visto nunca esto No, alguna vez por YouTube He visto algún vídeo de la Indicar Pero vamos, vaya Que es lo que te ponen en la tele No he visto más Y... Pues igual que Fernando Alonso Me enganchó a la Fórmula 1 en su día Igual me engancha la Indicar No sé Es algo que Es más difícil ¿Vale? Porque la Indicar no se ve en España No hay forma de que la echen Pero igual me aficiona ¿Vale? A mí me gusta mucho el deporte motor Ya lo sabéis De hecho por eso tengo un canal Que se llama Fórmula Fons En el que estáis ahora mismo Y yo que sé Creo que esto tiene que ser muy divertido Y además es la única oportunidad Que tiene Fernando Alonso De ganar algo este año Que coño Creo que se lo merece ya ¿Vale? O sea Creo que se merece ganar algo Así que No digo que lo vaya a ganar fácil Probablemente ni lo gane Pero lo va a competir Creo De verdad Y va a ser muy divertido Verlo Además va a crear mucha expectación Y yo que sé Va a estar bien Yo creo que va a estar bien La putada Que se pierda el gran premio de Mónaco En vez de otro grande premio ¿Vale? Se podría haber perdido el gran premio de Rusia Que hubiera dolido menos Pero bueno Hay que pagar cosas Por Por estar aquí De todas maneras McLaren en ese gran premio de Mónaco A pesar de que sea en el que más cosas pueden hacer No creo que ni de coña puedan estar en el podio ¿Vale? Así que hay que ser realistas Y mira Lo que hay es lo que hay Y a Fernando Alonso Entre quedar octavo en Mónaco O poder ganar esto Las Indy 500 Pues oye Normal que elija esto Que luego la gente habla De las Indy 500 Como si fuera a ganar el El gran premio de Algeciras de bicicleta ¿Sabes? No, no Perdona Esto es una competición reconocidísima Que claro La gente no tiene ni puta idea Y habla No como yo Que no tengo ni puta idea Y opino cosas Pero sin Sin tener la razón absoluta Porque no tengo ni puta idea O sea Yo no puedo decir A ver Evidentemente creo que la Fórmula 1 Tiene más prestigio que cualquier cosa Pero hostia Esto tiene prestigio ¿Vale? Esto en Estados Unidos Lo sigue más gente que la Fórmula 1 Por algo será O sea Por algo será Y eso que En principio son óvalos Que son un poco repetitivos A ver A mi me lo parece Pero luego de volver la carrera Pues no es así Por cierto Llego sin levantar el pie del acelerador Desde que he arrancado casi Madre mía A ver si pillamos al grupito No me he configurado nada del coche Y está en la dificultad máxima Así que igual nos subimos De esta novena posición No se me había ocurrido Para adelantar Para reabasar la posición Hostia Un juego divertidísimo este Igual que no es nada realista Es muy divertido En este circuito No se nota tanto Pero luego grabaré algún vídeo más En circuitillos De estos de normales Que los hay ¿Vale? Esto es solamente Un circuito val Y luego haré Vídeos en circuitos normales Y veréis como los coches Son una locura ¿Vale? No hay nada menos real Y tan divertido a la vez O sea Desde el Mario Kart No se ha inventado nada igual Ya lo enseñaré en otro vídeo Pero ahora vamos al reufo De Claire Fox Es una chica ¿No? Claire es nombre de chica Sí Ya sé que estamos en la zona media Ya lo sé Vale Parece que nos estamos acercando Poco a poco Ostia Ostia Estamos cerca ya ¿Eh? Vale Nos quedan cinco vueltas Vamos a pillar reufo Es lo bueno que tiene esto Que vas al ritmo de los demás Siempre Vale Oh que bien Uy 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 Los tenemos Le pasamos Ostia 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 Que velocidad punta tenemos ¿No? No No tanta No tanta Parecía que tenemos más A ver Rebufito Me voy al muro Ostia Ostia Casi la lío Vale No nos hemos recuperado No No Le di Le di No 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 Ostia Ostia Que mal Hemos entramos Hemos entramos Burros Vamos a hacerlo otra vez Aquí nos vamos Ostia Ostia Que me Que me vuelo Voy por las paredes Vale Vamos para allá Por dentro No vamos a entrar No vamos a entrar aquí En esta curva O si O si O si No me llevo 5 o 6 conos No No vamos a hacerlo legal Vamos a hacerlo legal Joder que tensión Vale Vamos para allá Aquí no entramos Vale Así que levanta Bueno he levantado Pero Pero no vamos a Echarnos atrás Vale Hemos ganado Una posición Muy sucia Es difícil Adelantar En los ovalos Aunque no lo parezca Es más difícil Que en un circuito normal Porque aquí no hay frenada O sea Tienes que meterte En la trazada De los demás Y que sea lo que Dios quiera Vale Vamos a ver Ostia Se va contra el muro Cuidado 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 Uff Uff Como ha volado Vale Séptimo Las vueltas Son en 43 segundos Mira 41 Ahora Vale Pisamos bien El interior Bien Bien Vamos bien Vamos muy bien Ay diosito La velocidad Velocidad total Vale A ver si podemos A ver si podemos Claro que sí Vale Hostia 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 No no Dios Que catástrofe Hostia Que frenazo Me han pegado Madre mía Esto era imposible De prever Madre mía El juego este Os lo recomiendo un montón Si no lo habéis probado Está muy bien El juego Oye Tiene mucha Yo que sé Es muy divertido Hay por cierto Un modo Carrera Digamos en este juego Que es la base del juego Vale Y que ya lo subiré Cuando me apetezca La verdad Ahora cuando saque un rato Un día Lo grabo en un par de días Y lo subo una semanita o así Y lo voy a hacer Porque me gusta mucho La verdad He visto el este Lo he probado alguna vez Y no he seguido Porque yo no Quiero grabarlo Y ya Ya lo grabaré Ya os avisaré A ver Joder Estoy concentrado Ahora mismo no hablo mucho Porque estoy concentrado Quedan tres vueltas Joder Estoy súper tenso Vamos para allá Me duele el pie Ya de apretar el acelerador Vale Bien Tenemos todo el rebufo Todo el rebufito Bueno Pero no nos da Para pasarle en esta No nos da Ah si, si, si Nos da Ha frenado ahí un poco No nos daba No nos daba No nos daba ahí Casi nos estampamos Contra él Vale Bien Ahora si Vamos a ver Venga este rebufo Es que tenemos todo el rebufo Claro Hostia No, no Le paso Le paso Vamos Lúchala Lúchala Fernando No, bueno Ya tenemos la dirección rota No, no, no Hostia Nos íbamos contra el muro Pero vamos Al muro de los campeones Nos íbamos Vale Vamos a lucharla otra vez Vamos a esta posición por dentro La tenemos He levantado el acelerador Nos damos contra el muro Hemos roto Un grifo Bueno Hemos roto un grifo No pasa nada Nos luchamos con agua de garrafa Vale Hostia Que tensión Vamos estos eh Dificultad máxima Por cierto No lo he dicho Y primera vez que corro con estos En este circuito Y este estilo de carreras Pues no está mal Oye Vale Sin grifo voy a adelantar este también Y voy sin grifo señores Que hostia Le acabo de dar Oh Dios Oh Dios 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 Me ha dolido hasta la cabeza a mi Vale Es peligroso adelantar sin grifo Vale Es muy peligroso No lo hagáis en casa Me he dado otra vez Dios Aquí estoy haciendo flashbacks Vale Pero cuando haga la serie del campeonato Obviamente pues no voy a usar Vale Aquí como es para hablar de Fernando Alonso Y eso más que nada Me has dado Me has dado por detrás cabrón Te he visto Te he visto En el espejito Mágico Vale Vamos a ver Cerramos la curva otra vez Me pasas por dentro Me parece bien Déjame vivir Nada Ya entramos en la última vuelta Esto se me ha ido Y la pelea va a ser con este Por el sexto puesto La pelea va a ser con este señor Vale Bien Joder Puto muro Deja de irte al muro Maldito coche Haz esta plaza No está mal Vale No por fuera no No me pasas No me pasas Me niego Me niego Madre mía Como llevo el coche Y bueno Hemos aguantado una sexta plaza Y Madre mía Termino reventado Como cansa correr aquí Con el volante La madre que me parió Bueno Hemos hecho un sexto puesto Hemos hecho la vuelta rápida Porque nosotros tengo un 42 No La vuelta rápida he hecho Ahora unos Ulivan No Mierda Mierda Pero por muy poco Vale Y hemos acabado dos segundos de primero Pues no está mal Oye En una carrera de 8 minutitos Bueno No está mal Vamos a dejarlo por aquí ¿Vale? El vídeo Y la opinión sobre el tema De Fernando Alonso Y ya está Y nos vemos en el próximo ¿Vale? Venga Chao ¡Vale! 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 Gracias por ver el video.